Hola, soy Bradium, estoy haciendo una batalla comentada para el ROM Total War Para esta batalla es un 2 vs 2, así que vengo comandando a Grecia Mi aliado Itousso, vine comandando a Egipto, vamos a ver mi ejército No acostumbro mucho a jugar con Grecia, así que no sabía cómo formar Pero aquí estoy tratando de dar lo mejor para esta batalla Traigo 3 unidades de espartanos al frente, son los que van a ser mi línea principal por así decirlo Mientras que mis 4 unidades de hoplitas pesados que están en los 2 flancos van a ser para los que los traje, para flanquear Traigo 5 unidades de arqueros cretenses y 2 unidades de arqueros griegos Ya que Grecia no tiene buena caballería, así que traje mejor reforzar bien a mi infantería y arqueros Y con eso simplemente dar la pelea Bien, vamos a ver el ejército de Itousso Trae como fuerza, como línea principal, 4 unidades de guardias del faraón Trae al frente 4 unidades de arqueros del faraón y en la parte de atrás trae 4 unidades de arqueros egipcios Trae como fuerza de caballería trae 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de carros egipcios Y aquí en esta parte de atrás trae una unidad de carros de arqueros en carros de guerra Vamos a ver el ejército de nuestros oponentes Trae al frente 4 unidades de cortes urbanas Nuestro oponente Roger que comanda a los Yuliai Trae 2, 4, 6 unidades de arqueros romanos Y trae aquí en la parte de atrás 2 unidades de caballería romana Al igual que en la parte de acá trae 3 unidades de triarios Y 2 unidades de cortes urbanas Todos en formación abierta ya que son bastante buenos a tenerlos así Ya que trae bastantes arqueros egipto Vamos a ver el ejército de Krico Que es mi oponente, el que está al frente mío Trae 4 unidades de, 5 unidades de compañeros Trae 2, 4, 6, 7, 8, 9 unidades de falanges Entre ellas trae 5 piqueros reales y 4 falanges de piqueros Y como fuerza de arqueros trae 2, 4, 6 unidades de arqueros griegos Aquí ya comencé a causarle bajas en esta unidad Rápidamente así que tendrá que hacer algo Esta batalla fue bastante rápida Y aquí traje 2 unidades de, de hoplitas pesados Con los cuales voy a flanquear Así que voy a comenzar a moverme Y aquí voy a enfrentarme a, a estas falanges de Macedonia Que son bastante buenas Vamos a ver acá Ya están completamente acabadas esas 2 unidades Solamente le quedan los arqueros a, a mi aliado A Itouzo Así que yo tengo que hacer todo lo posible por aguantar lo que más pueda Aquí estoy flanqueando con mis, con mis alquitas pesados Atacando sus arqueros Aquí vemos las, las bajas que le cause con mis arqueros Son arqueros muy buenos, tienen unas mejoras de ataque Así que simplemente voy a comenzar a, a, a andar a todos los arqueros Ya que es un problema Y como no traigo caballería voy a comenzar a hacer ataques Martillo con mis propios soplitas pesados Así que como ven ahí Estoy comenzando a, 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 como por así decirlo Hacer ataques martillo con mis propios soldados de infantería Inmediatamente lo saco y vuelvo a hacer un ataque martillo Pero aquí ya viene La ayuda de, de, de Roger Son, nuestros oponentes son 2 del, del flanco high Son muy buenos jugadores Y aquí ya Completamente Ya acabé con 2 unidades Así que voy a comenzar a atacar a A estos romanos Y aquí en esta unidad ya casi no me queda nada Me quedan 16 nomás Me estoy enfrentando a 2 unidades Así que va a ser bastante complicado Voy a comenzar a, a rodear Están soportando muy bien mis, mis, mis espartanos Bastante complicado Y aquí voy a, a meterme allí Contra, a terminar de, de rodear A pesar de que ya esta unidad ya no le queda nada Le quedan 9, 8 Y aquí siguen soportando a mis, mis romanos Inmediatamente no se por que causas se, se comienzan a desmoralizar los romanos Es bastante, curioso Debe ser por las fechas de juego Además Los carros de guerra generan bastante moral Bajan mucho la moral Y no se por que de un momento a otro comenzaron a, a huir Pero eso fue un punto favorable para nosotros El general enemigo huye Avanza para romper también la moral de su ejército A mi lleva solamente le quedan 2, 3, 4, 5 Unidades de arqueros Una unidad de, de carros Pesados E igual aquí Arqueros En carros de guerra Y ya solamente queda aquí la unidad general Junto con otra unidad de, de piqueros reales Los cuales ya comencé acá a enfrentar con mis 3 unidades de, de uplitas pesados Y ahí ya va mi general a reforzar, a terminar de reforzar allí Fue una batalla muy interesante Ya que estaba casi perdida Pero de un momento a otro Por alguna razón De moral Más que todo Fue una batalla muy buena Se desarrolló muy rápidamente Lo cual dificultó la El comentario Como la masacre que hubo Y aquí ya va el general Macedonio Huyendo Y lo vemos Y solamente quedan aquí esta, esta unidad de, de arqueros Una victoria digna de los dioses Un día que celebrar con una canción O dos Y bien Vamos a ver Maté 844 Me quedaron 326 Mi aliado Ito Uso que trabajó de Egipto Mató 547 Le quedaron 300 Roger de Clan Kohai mató 440 Le quedaron 116 Y Krikko mató 188 Le quedaron 73 Espero les guste la batalla Saludos a todos Y... Adiós